Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Fred Villegas, Marinos, Discos, Ángelis y más. Bueno, nuestro amigo Beno Luja nos mandó este video de sus discos desobando en un comunitario. Vamos a ver que nos platiquen un poquito de qué tienen el tanque, cómo es el tanque, y al final nos comentará o nos contará cómo desobaron estos peces. Al final del video platicaremos un poquitín qué va a pasar con estos peces. ¿Qué tal? Buen día, máster. Este es mi acuario. Es algo amazónico de discos. Bueno, es un biotopo. Muy sencillo pero funcional. Las medidas es de 1.20 de largo por 40 de ancho, 50 de alto. Tengo tres discos. El más grande ya tiene como dos años. Lo compré de los chiquititos de una pulgada y media, creo. Compré cinco pero solo vivió este. Y ya posiblemente estaban en su acuario principal, pero tengo aquí un negocio y saqué estos. Estos dos llegaron como de tres pulgadas pero ya también rebasaron la talla. Ah, esos son los tres discos que tengo y tengo ocho escalares ángeles. Este Pinoy y Albino son seis. Miren, se ven las bandas. Son como los que trajo el Alan Leigh Gigant. Se le alcanza a percibir las bandas y son de ojos rojos todos. Ya vio. Y tengo raíz de manzanita, mangle y piedra. Ah, y tengo once tetras. Este, naranja brillante, luz, light glow, algo así se llaman. Tres corredoras de fondo y anda por ahí un este, anda ahí un este, un yo-yo. Un este, ¿cómo se llama? Ahí está, ahí se escondió. Bueno, tengo un calentador alrededor, bueno, un termostato y la temperatura se mantiene 28, 29 más o menos por ahí. Y tengo también a nubias, pero como este lo tenía yo en otro acuario, pues este, le pegaba la luz directa del sol. Y todas están llenas de alga. El mangle trae la, las anubias y este estaba más grande, pero ya no sé. La tapó toda la alga, café en la, marrón. Y esos son los tetras brillantes. Originalmente había trece de ellos, uno lo mató el disco más grande y otro se lo ejecutaron los ángeles. Como crecieron más, más de volado, crecieron muy, muy, muy rápido. Ya los voy a tener que sacar porque se van a acabar a todos esos tetras. Y esos son Pinoy. Y ese es el disco. Ese otro. Y pues la iluminación es básica, son tiras de LED. Y ahí está el alimento que les doy. Les doy de varios, porque pues hay varios peces. De Tetra, de Product, Tetra Color. Ah, de Tropical y Color Flakes de Bioma. Tiene dos filtros de mochila del Elite 55. Ese filtro ya está descontinuado, pero son bastante funcionales. Y adentro tiene un costalito de carbón activado con ceolita. Es igual de Prova. Y este otro tiene un costal de perro, de canutillos. Sencillo, pero funcional. Y ahí está mi kit de limpieza con lo que hago. Su limpieza, su... Y abajo está el sifón, pero este es el acuario. Como ve, Master. El disco grande estaba en otro acuario, pero pues aquí lo saqué en este local. Es comercial. Estamos en San Vicente de Chicoloapan, Estado de México. Y pues ya tenía yo ganas de mandarle mi acuario para que nos suba a su canal. Bastante famoso, por cierto. Como ve. Y estos son los discos que le he mencionado bastante, que los eché sin empate bacteriano, así. Solo estaba el disco grande. Saqué... Saqué todo lo de otro acuario que tengo ahí adentro. Este mangle, la raíz de manzana, las piedras. Esa era la bacteria. Solo llené la mitad del acuario y la mitad de agua de la llave. Y ya posteriormente se cicló fácil. Eché los discos, luego los ángeles, los tetras. Y eso es todo. Pero andan bien, bien, bien equilibrados. Solamente que estos ya están creciendo mucho, muy rápido. Son, este... Pino y albino. Son como los que trajo el Alan de Giyan. De Giyan. Son parecidos, no iguales. Yo digo que son de... Son algo así, de bandas con ojos locos. Hay bastantes. Hay seis de ellos. Si se alcanzan a ver. Sus bandas. Los discos. Como ve, Mastel. Esos tetras, también yo no los había visto. Sí, cuando se los vi ahí al... Al David, que los compro. Todos los que tenía. Eran tres, se ve ahí y se ve una nubia más. Pero pues está llena de alga todo. ¿Cómo ve Mastel? Saludos. Chequese Mastel. Si no me equivoco, estos están limpiando el tronco porque quieren ya hasta desobar. Creo que voy a tener que sacar a Los Ángeles. Ya bueno, ahorita ya no se dejaron grabar, pero... Ya están limpiando el tronco. Ese mangle. Ya vinieron todos de metiches a salir en el video, pero... Estaban ahí limpiando. Es lo que les digo, están atrás del... Están ahí en chinga limpiando. Es que cada que pongo el teléfono quieren salir en el video, pero de ahí se ve... Y ya está limpiando. Y de ahí va el otro. Andan acelerados estos tipos. Les dije, ya desobaron. Y hay huevitos. Ahí no se ve, pero... A contraluz, ahí se ve una... En el reflejo se ve una capa de huevecillos. Están haciendo la magia con el desobre. Los está fertilizando. Hasta ahorita no sé quién es quién, pero... Yo pienso que la Emre es el más grandote. Están locos estos discos. Pero vea, los tengo en el local comercial. Bueno, tenemos un local de materia. Sí, está pegadito a la calle. No le voy a hacer nada. Nomás voy a sacar Los Ángeles. Y eso va a ser hasta mañana o pasado. Van a seguir eso. Así me hicieron, no se vieron. Pero este... A ver qué pasa, cómo ve. Excelente noche. Bueno, excelente este desove. Muy completo. Y, pues, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Primero, como le decía yo a él, ojalá podamos evitar que se coman los huevos para ver si son fértiles. Y saber si tenemos un macho y una hembra desobando. Los discos no tan raro desoban dos hembras. Y, obviamente, pues, van infértiles los huevos, ¿no? Porque las hembras no fertilizan. Primero habrá que ver si son fértiles estos huevos. Después, si son fértiles, pues, habrá que pasar las etapas de la cría de peces, sobre todo discos, que es medio complicado. Y los jóvenes discos generalmente se comen los huevos o se comen las larvas o los demás del comunitario se los comerán también. Entonces, eso que dice él al final de que no les va a hacer nada, yo creo que sería lo mejor, por el momento, dejarlos, esperar a ver si logran ver si son fértiles. Y si ya tienes una pareja y quieres intentar criar discos, pues, habrá que separarlas, sacarlas del comunitario, meterlas en un tanque especial. O, en este caso, sacar a los demás peces y dejar ese para intentar criar los discos. A veces, al moverlos de acuario ya no vuelven a eso, va. Entonces, podría ser que sería bueno que se quedaran ahí. Si les gustó, denle click a la campanita, inscríbanse al canal y nos vemos en un video más de Efraín Villegas, Marinos, Discos Ángeles y más.